de la mañana. El gobierno de la mañana, la Z ciento uno, Nayib Chaed de Calderón y Villaverde. Gracias, señor director, muy buenos días nuevamente a todo el país. Miren, yo quiero referirme a un tema que en el día de ayer estuvo comentando nuestra compañera Julieta Tejada y que nosotros hemos comentado en otras ocasiones también el propio Aníbal Díaz se ha referido a ese tema y es el tema de la factura energética. Esa factura energética que todos tenemos que pagar por el consumo de energía eléctrica en nuestros hogares o en nuestros negocios u oficinas para quienes los tienen. Esa factura que cada día es más elevada que cada día se hace más difícil que usted la pueda pagar y uno de verdad que no se explica cómo aumenta tanto esa factura incluso en momentos donde ha habido largos apagones durante un periodo determinado de tiempo. Sin embargo, esa factura eléctrica aumenta y usted tiene que buscar el dinero donde sea porque si usted no paga la energía el día que le corresponde, al otro día, oígame bien, eso no falla, al otro día, usted está sin energía, al otro día, y en algunos lugares donde han instalado equipos de telemedición y de control a distancia, no tiene ni siquiera que ir una brigada de la distribuidora a su casa, sencillamente con teclear un botón en una computadora, en esa distribuidora de energía, simplemente con eso usted se queda sin el servicio. Eso es así. Y yo no estoy diciendo aquí que no se pague la energía, claro que no, hay que pagar la energía eléctrica. Usted tiene que pagar lo que consume, oígame bien la palabra, pagar lo que consume. Cuando usted va a un restaurante, usted va a cenar, o usted va a almorzar a un restaurante, cuando usted le pasa en la cuenta, esa cuenta no puede tener cosas que usted no haya consumido en ese lugar. No puede aparecer ahí una botella de vino si usted no tomó vino, no puede aparecer ahí un plato X si usted no lo pidió, si usted no lo consumió. No, usted paga en ese restaurante lo que consume. Lamentablemente, en el sistema eléctrico dominicano, no ocurre de esa manera. Aquí hay gente que paga facturas de energía que no consume. Y que usted se pregunta, pero ¿cómo es posible que a mí me llegue una factura tan alta? Si aquí lo que hay son dos habitaciones, un par de abanicos, dos televisores, una nevera, lo esencial que tiene un hogar. Sin embargo, esa persona paga una factura eléctrica muy por encima de lo que debería pagar si realmente se midiera el consumo de ese hogar. Pero hay otro problema, y lo señalaba ayer, Julieta, cuando hablaba del tema de la potencia, que también ha hablado de eso en este programa Aníbal, y nosotros en otras ocasiones, hay un comercio, hay un negocio de X naturaleza, que tiene una potencia contratada, con la distribuidora. Y el simple hecho de tener esa potencia contratada, eso le representa un cargo fijo a ese establecimiento comercial que tiene que pagar todos los meses. Y yo pregunto, pero lo que yo debo pagar no es lo que consuma. Si yo consumo dos kilos, si yo consumo doscientos kilos, trescientos kilos, no es eso lo que yo tengo que pagar, lo que he consumido en mi casa, lo que he consumido en mi negocio. Pero hay otro elemento que hay que sumárselo a eso, y que nosotros hemos venido hablando de ese tema durante años, y que tiene que ser en algún momento, tanto lo de la potencia, como esto que yo voy a plantear ahora, objeto de una revisión en la ley general de electricidad. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que así está estructurado, de que usted tiene una tarifa hasta doscientos kilos de consumo. Pero si usted se pasa de doscientos, entre doscientos y trescientos hay otra, y entre trescientos y cuatrocientos o quinientos hay otra. Yo he presentado aquí la estratificación de esa tarifa en varias ocasiones, pero cuando usted pasa de setecientos kilos, oígame bien, y usted lo sabe porque lo sufre todos los meses, cuando usted pasa de setecientos kilos, esa estratificación que existe de que los primeros doscientos son a un precio y los otros son a otro y va subiendo poco a poco. Todo eso se pierde, todo eso desaparece, y usted paga el precio del kilovatio hora al precio más alto, cuando usted pasa de los setecientos kilos. Si usted consumió un mes setecientos un kilo, usted va a pagar el kilovatio hora al precio más alto, al precio más caro, y eso es un abuso. Ah, ellos dicen que eso es para evitar el alto consumo, que es una forma de penalizar el alto consumo, sin embargo, sin embargo, aquí en este país, ¿quiénes son los que más consumen energía? Las industrias, las empresas, y muchos de ellos, muchos de ellos, son, ¿cómo se dice esto? Clientes no regulados, como ellos le llaman, que reciben incluso el precio del kilovatio hora a un precio mucho menor que el que nosotros tenemos que pagar. O sea, tienen una tarifa privilegiada, sin embargo, nosotros tenemos que pagar la tarifa más cara, y hay de ese hogar, hay de ese comercio, si pasa mensualmente su consumo de los setecientos kilos. Precisamente, es un sofisma que ha tenido siempre el sistema. Usuario no regulado, perdón, ese es el nombre. Correcto, porque, ¿qué es lo que, de qué es lo que se trata? Como bien tú has dicho, si fuera cierto que la idea es que penalicemos el alto general consumo, que es el que tiene una industria, una gran empresa, esas grandes empresas tienen un esquema diferenciado, no regulado y especializado, donde el costo que paga es mucho menor que el que paga usted en su casa. Sin embargo, un mediano comercio, sobre todo los de servicio, los restaurantes, el costo que tienen de ese servicio, también está pagando el precio doblemente del abuso del sistema, ¿qué hacen ellos? Deciden mandarle, como el caso que tratábamos en, creo que la propia Julieta ayer, te llega una factura con un cincuenta por ciento porque ellos te la mandaron y punto, tú vas y haces una especie de reclamación, nunca prospera en la E de que sea, tienes que irte entonces a la superintendencia. Que tampoco sirve para nada. Que sirve para menos que eso todavía. Entonces, que sirve para menos que nada. Entonces, tú tienes que pagar el treinta y tres por ciento del promedio de las últimas tres facturas, incluyendo la que tú estás penalizando, pero te la repite en el segundo mes, te la repite en el tercer mes, que resulta que independientemente de que tú tienes tres reclamaciones, por haber subido en tres meses consecutivos, te genera un cambio de potencia. Oye bien, tú estás protestándolo a las tres y a pesar de que estás protestándola, te la incrementan como quieras y tu último promedio, ¿cuál es? El de las tres que estás promediando. Eso es una estafa de cabo a rabo. La realidad es que yo espero que este nuevo congreso encontremos gente que quiera de verdad hacer causa común, porque fue una de las propuestas que nosotros hicimos en la campaña y tenemos un proyecto para eso. Quiera Dios, lo iremos diciendo aquí, porque la realidad es que desde este gobierno de la mañana, desde este instrumento, vamos a darle seguimiento a ese tema, porque eso es una absoluta estafa, para no decir la otra palabra. Así es, Aníbal, eso es un robo, es lo que tú no quieres decir, pero yo lo digo responsablemente, porque lo he vivido en carne propia, y así como nosotros lo hemos vivido, lo viven todos los meses, miles y miles de usuarios del servicio de energía eléctrica en la República Dominicana. Es bueno que, como tú acabas de decir, te empoderes con ese proyecto para lograr que las personas, que los usuarios del servicio de energía eléctrica en la República Dominicana, paguen por lo que consumen, que paguen cada kilo que sea consumido, y al precio que esté establecido, de acuerdo a las a los diferentes niveles de tarifa que se puedan establecer, pero no que te cobren una potencia fija, cuando muchas veces tú tienes el negocio cerrado y no estás consumiendo nada, está todo apagado, están los breakers desconectados, sin embargo, tú tienes que pagar ese cargo mensualmente, para continuar teniendo el servicio de energía eléctrica, entonces eso no puede ser, pero no puede ser tampoco, que a la clase media, que es la que más sufre esta parte, que voy a señalar, que cuando usted pasa de los 700 kilos en su casa, porque usted tiene un aire acondicionado, tal vez tiene dos aires acondicionado, yo no estoy diciendo que si usted consume energía, que no la pague, no, usted tiene que pagarla, pero debe pagarla al precio que le corresponde, al precio que le corresponde, si hasta 200 kilos la tarifa es, qué sé yo, vamos a poner un número así, rápido, dos pesos el kilo, suponiendo, bueno que de los 700 u 800 que yo consuma, los primeros 200 hay que cobrármelo a dos pesos, y los de 200 a 400 que son a tres, hay que cobrármelo a tres, y los de 300 o cuatro, los de 400 a 600, hay que cobrármelo a cinco, por ejemplo, ahora cuando paso de 700, esos son a ocho pesos, o a nueve, o a diez, a diez pesos, bueno usted me lo cobra, de ahí en adelante, usted me lo cobra a ese precio, pero usted no puede ser tan abusador como suplidor de energía eléctrica, que me va a cobrar todo lo que yo he consumido al precio más alto, y eso es lo que pasa hoy en día, eso es lo que pasa hoy en día, y la clase media lo sufre en carne propia, porque cuando pasan de 700 kilos, le cobran al precio más alto, todos los kilos consumidos durante ese mes, y eso no es más que un maldito abuso, y un maldito robo, que tiene que acabar, y tú Aníbal Díaz, que te comprometiste en la campaña, a trabajar en eso, tienes un gran reto, tienes un gran reto, desde la Cámara de Diputados.